Bueno, vamos a seguir platicando de ese tema. A ver, la MLS versus la Liga MX. ¿En qué nivel está uno y otro? No, yo quiero escuchar primero a Javier Aguirre. Y yo le voy a ti. Venga. Acercarse cada vez más a la MLS y alejarse de la Conmebol, ¿es apostarle al futuro o es hipotecar tu...? O desafiar el presente, más bien. Acercarse a la MLS tiene muchas cosas buenas, muchísimas. Un mercado brutal de gente latina, muchísimas en cuanto a negocio, absolutamente más negocio que irte a Conmebol, 100%. Lo estamos viendo con estas cadenas televisivas y con tantas... Yo creo que no es mala. Lo ideal sería crecer junto con MLS y vender el producto Europa. Yo veía MLS en Japón, veía MLS en Egipto, veía MLS en Dubái y no veía la Liga Mexicana. A ver, la Liga MX no se ve. La vemos en México y la vemos en Estados Unidos. No se ve en Europa, no se ve en África, no se ve en Asia, porque el producto es malo y no tiene el soporte mercadológico que tiene la MLS. Y esto me lleva, Gallo, a la probable decisión de Pizarro de venir a la MLS. Lo cual... ¿Qué? Bueno, está... O sea, me estás diciendo que el fútbol de la MLS... A ver, primero quiero aclarar una cosa. Ha crecido mucho el fútbol, sí, en la MLS. Pero me estás diciendo que el fútbol de la MLS es mejor que el fútbol mexicano. Es que no lo he dicho, eso te lo estás imaginando tú. No, me estás diciendo... Por eso la decisión de Pizarro venir a la MLS... Si me hubieras dejado terminar, te puedo explicar. Ah, ok, perdón. Está una probable decisión de Pizarro de venir a la MLS. Lo que nosotros no terminamos de ver es que la MLS sí se está convirtiendo en un trampolín para ir a Europa. Se está convirtiendo en ese... Estoy clarísimo que el nivel de la Liga MX y el de la MLS no están parejas, ¿eh? Pero por supuesto que se está convirtiendo en un trampolín. ¿Es un trampolín para ir a Europa? O más bien, Europa es un trampolín para venir a la MLS. No, 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 perdóname. La MLS se está convirtiendo en un trampolín. ¿Es un trampolín para ir a Europa? ¿Quién? ¿Es Zlatan? Por favor, Zlatan se vende solo. ¿Ubicas a Pulisic? El día que alguien... A mí me queda clarísimo que hay jugadores más talentosos en México que Pulisic. Ah, bueno, que compren a alguien al precio de Pulisic en México. ¿Por qué no lo ven? ¿Quién es a Carlos Vela? A ver, no me deben ir a sacar a los velas. ¿Y se lo están arrebatando en Europa? No, pero ese no es un tema de que sea una mejor liga en la MLS o que sea la mexicana. No, dice trampolín. Ese es un tema de que no se sabe vender bien al futbolista mexicano y que no le tienen la confianza. Que no lo ven. Pero... Que no lo ven. Pero eso es un trabajo de los directivos. ¿Por eso? No es el jugador. Y no es un trampolín la Liga. Por favor, Pulisic, ¿qué otro? Claro que está convertido en un trampolín. No, hombre, trampolín no. Por supuesto. Si te ven más en Europa, si te ven en Asia, por supuesto que se va a convertir en un trampolín. Y no me queda la menor duda. Va en un procedimiento de crecimiento. Ahí sí estamos de acuerdo. Aquí vienen a retirarse muchos jugadores. Yo creo que lo de Pizarro sería un error. Venir a la MLS de la Liga X sería un error. Estamos completamente de acuerdo. Sí, sin duda. Y ya no se puede competir con la MLS porque económicamente es mucho más poderosa. Pero yo creo que Pizarro debería de buscar... ¿Qué? ¡Me callas, productor! Es que hoy vas a perder todo. Sí, sí, ya vi. Todo vas a perder. No me deja, no me deja. Bueno, en fin. En fin, ojalá que Pizarro tome una buena decisión, no venga a la MLS y busque crecer deportivamente en Europa. Yo les recomiendo que se unan a la conversación usando el hashtag Zona Mixta. Zona Mixta en Twitter. En Twitter. Para que nos diga qué piensa de la MLS, de la Liga X y cuál sería la mejor decisión de Rodolfo Pizarro. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.